Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. La dirección regional de la policía en Santiago identificó al hombre que mató a dos tenarenses la tarde del domingo tras una discusión por el leve choque de un vehículo en Santiago. Se trata de Junio Cándido Almonte, de 30 años, quien según la nota, aún está prófugo luego de que le quitara la vida a tiros a Claudio Ramos, de 30 años, y Bernardo Estrella Mercedes, de 29 años, sepultado este lunes en Tenares. Ambos fallecidos eran primos, y según narra una joven en el lugar, el hecho ocurrió por una discusión tras el choque leve del vehículo. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, El Centro Médico de Todos. Sancedo goza su carnaval. Yo soy carnaval. Disfrutemos nuestro carnaval. Yo soy carnaval. Yo soy carnaval. HMTV presentó. HMTV presentó. Yo soy carnaval. HMTV presentó. uto. Gracias por ver el video